Míles de los Viesos En torno a él y a las burlas que ha lugar en torno a él precisamente por su carácter Y esto es lo que hace que la función sea, entre otras muchas cosas, afortunadamente, muy divertida Pero en cómo ponemos en solfa continuamente a este personaje de Míles Gloriosos, es bonito verlo Yo ya he estado en el Festival de Mérida, pero no como actor Estuve presentando los premios Ceres, creo que fueron cinco ediciones y fue una experiencia maravillosa Porque solamente pisar ese escenario ya, las sensaciones que uno tiene son brutales Pero este es mi estreno, este es mi estreno oficial como actor Y aquí es donde todo adquiere una dimensión distinta Y para mí mucho más importante y mucho más trascendente Porque ahora me voy a encontrar con el público en una faceta en la que el público que va a Mérida Habitualmente no me conoce Así que estoy ansioso porque llegué el momento y muy ilusionado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!